Tú sabes que el transporte en Cuba está de autorsia, que las colas para el combustible están que parecen majas, en zigzag, así, doblan una esquina, siguen, doblan la otra, y la gente está taxiando en sus moticos eléctricas, ya yo he cogido varias, filmo de macho, sí, para que no se me acompleje el chofe sabiéndose como una mariposa detrás, abro mis piernas, me escarrancho, le pego mi cativo a sus pompis, porque es inevitable, esos asienticos son pichirriconticos así, pero como yo le actúo para premio Oscar al mejor actor masculino, para él, yo soy un hombre, ¿entiendes? Engolo mi voz así, contrayendo los molleros y todo, y les digo, ¿hasta dónde vas mi consorte? ¿Cuánto es hasta allá? Y ellos me llevan sin saber inocentes, pero el otro día oigo que gritan, vaya, llevan la pata puesta, ¿no? Uno que me conoció, yo no me salgo de mi personaje y le digo al chofe, mira a ver mi hermano que parece que dejaste la pata puesta, pero yo sabía que era conmigo, el tipo paró, y claro, no tenía ninguna pata puesta nada, la pata puesta era yo, y siguió, pero que yo no marqué al graciosito gritón, a mi detector, al chivato de género, y que cuando regresé no lo cogí y me le puse, como tú sabes que yo me pongo, como llevo el celo pidiendo mondongo de caballo, me le paré así delante y le dije, ven acá a mal tiempo, sos nubarrón, reprendí yo, ya déjame en paz, con todos los tarros que yo te he pegado a ti, tú todavía sigues enamorado de mí, yo improvisando para hacerle pasar pena, tú sabes que nosotras las mariposas nos ponemos tragiquísimas, díceme el tipo todo asustado así mirando para los lados, oye, 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 espérate, ¿qué te pasa a ti tú? Dígole, a mí me pasa lo que no se me trajo, y al momento lo que yo quería, todos los chismosos de los alrededores nos hicieron así coliseos romanos y nos rodearon, y el que me echó para delante hasta con los ojos aguados, por hacerse el simpático, lo peor que le puede pasar a un hombre machista pesado de eso, es que un mariposón como yo le vaya arriba, ¿quién lo mandó? él no quería su minuto de fama, no, ahora coge tu largometraje, dígole, sí, porque yo seguí, te mandé el divorcio con mi abogada, y tú no lo has querido ni firmar, pero te lo voy a poner por revendía, ¿me viste? y el pobre, ya todo va a viajar así, ya no es mojo, ya mariposa, ya discúlpame hija, discúlpame hija, yo no soy hija tuya en primera, y en segunda, tú no eres el que quería que el otro me bajara del amor, como están las guaguas que no hay, y los boteros cobrando el tramito así cortico, aquí ahí en 100 pesos, no, ahora sotarrú, me llevas a caballito para mi casa, y el tipo hizo así, rompió el cerco, y se mandó a correr, ustedes defiéndanse, no se dejen discriminar, sí, yo les amo, I love you so much, yo te voy a enseñar a ti lo que es llevar una pala puesta, ha, 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 ¡Gracias!